Señor alcalde, le entrego aquí sus manos al grupo y espero que ellos puedan seguir manteniendo su condición. Y gracias por la oportunidad, el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Cortuario! ¡Cortuario! ¡Ambra! ¡Cortuario! ¡Muestros aplausos para la policía! ¡Una los peques presentar la ley de tránsito y hacer la velada en el principio de Patún! ¡Cortuario! ¿Juran ustedes respetar la Constitución de Guatemala y hacerla cumplir en lo vial de Patún? ¿Juran ustedes guardar el respeto al Comandante Jeje Villalcalde y Honorable Consejo de Patún? Si así fuera Guatemala, Chimaltenango y Patún, se los recompensarán. A la juramentación que estos agentes han tomado. Quiero llamar al señor agente Saturnino Mansul Ajú. Llamo al señor agente José Eduardo Chu Ixhen. ¡A la juramento de Bogotá! Música ¡Gracias! ¡Gracias!